¡Suscríbete al canal! En este Nintendo Direct que seguro que normalmente no los habréis notado, ¿vale? Entonces he vuelto a analizar realmente el trailer otra vez Digo, tiene que haber algo que se nos haya podido pasar Y es que ha habido pues unos pequeños cambios, por así decirlo En, ya sabéis, en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna He aprovechado que tengo un radio todo libre Y he aprovechado y analizado pues todas las imágenes Y todo lo que ha aparecido en este Nintendo Direct De hace ya unos cuantos días, ¿no? Como he dicho, el Nintendo Direct se nos ha dejado también Un nuevo extenso, nuevo vídeo del gameplay De Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol Y también pues nos ha salido un nuevo trailer Con información sobre Nerez Krozma Y los nuevos Ultraintest Sin embargo, fueron revelados muchos más detalles Aparentemente a simple vista Ya que a ciertos aspectos solo te das cuenta Los observas muy cuidadosamente Por eso que he decidido recopilar algunos de estos detalles interesantes Que se han ido revelando Sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Por si alguno te lo habrás perdido, ¿no? Por supuesto, va a ser una nueva generación La 7.5 Quizás, como estáis viendo El aspecto más evidente Es de que será la primera vez en la historia de la franquicia En que se han introducido dos Pokémon completamente nuevos En media generación Hasta ahora la Pokédex nacional Contando la séptima generación Constaba de 802 Pokémon Pero ahora con los dos nuevos Ultraintest revelados Que se revelaron en el nuevo En el nuevo Nintendo Direct Pues ahora mismo el número asciende a 804 Pokémon Pero quizás lo más interesante de esto Es pensar en las posibilidades Se han añadido nuevos Ultraentes También se podrán añadir nuevos Pokémon regulares O quizás Pokémon singulares Por supuesto, hay una pequeña posibilidad De que también salga un nuevo Pokémon singular De esta nueva generación Como ya sabéis Fue Marsaudou Que se ha distribuido este año Este, por así decirlo Es el último Pokémon singular Que se ha añadido hasta ahora Por lo que puede que haya uno nuevo Para 2018 Pero vamos Mientras que no llegue esa octava generación Por ahora es algo posible ¿No? Por así decirlo Realmente son detalles Que he ido cogiendo yo No significa que vayan a salir Otro nuevo Pokémon ¿Vale? Son especulaciones esta vez ¿Vale? También seguro que os habéis dado cuenta Y es que por supuesto La Pokédex de Alola Es por así decirlo Es como más expandida Ya que os lo dije ya Que ya se filtraba Por así decirlo Que va a haber una Pokédex nacional O sea que en Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Tal como es usual En las versiones mejoradas De Pokémon Contarán con una Pokédex regional De Alola extendida Tal como se puede ver En el Road Roof Ya que ahora será El Pokémon número 126 Mientras que en Pokémon Sol Y Pokémon Luna Era el 103 Por lo que ahora Nos podemos preparar Para una mayor variedad De Pokémon En las islas de Alola Una curiosidad Que seguro Que ni os habéis fijado vosotros Por supuesto Será la misma historia Que en Pokémon Sol Y en Pokémon Luna En Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Tendrá en su mayor parte La misma historia Que en Pokémon Sol Y en Pokémon Luna Lilia seguirá con Nebi Mientras que Mientras que se escapará De la bolsa constantemente Y Hau o Tilo Será el amigo rival Del protagonista Es decir El nuestro Además podemos observar Que los diseños De los personajes Seguirán siendo Los mismos Como estáis viendo En esas imágenes También ha habido Unos cuantos cambios Sin embargo Esto no significa Que la historia Sea exactamente la misma Evidentemente Pues Necrozma Va a tener Un rol bastante importante En esta historia Y justo después De que Nesby Se transforma En el legendario En el Christmas Del juego Pues directamente Necrozma Aparecerá Y lo absorberá Además Los ultraentes En la historia Serán diferentes Los dos revelados Directamente En el último Nintendo Direct Reemplazarán A V02 En la historia Principal Que se le Ya sabéis Que se le aparecía A Hala En la escena Del juego A propósito De esto último Observamos Un cambio menor En esta escena Ya que aparece Tilo Nuestro enemigo Para así decirlo Acompañando A Hala Cuando esto No ocurría En los juegos Originales Por lo que Aunque la parte Importante De la drama De los juegos De Pokémon Sea la misma Podemos esperar Algunas modificaciones En esta misma Probar diferentes Y quizás Hasta nuevos Personajes secundarios O con roles Diferentes A los que Los tenían En los juegos Originales Por supuesto Una nueva Cosita Muy curiosa Es que Hay Pokémon Interactivos Como estáis viendo En estas imágenes Por supuesto Para darle más vida A la región De Alola Pues Gamefrag Nos han puesto Pokémon interactivos A lo largo De la región Estos son Pokémon Con los que El jugador Podrá interactuar Al acercarse Haciendo poses O correteando Para divertir al Pokémon Como os podéis Acordar De esa famosa Imagen De que Rolroof Nos perseguía ¿No? Como he dicho Algunos pensaron Que esto era De un Pokémon Siguiendo al jugador En el trailer Anterior Pero realmente No es así ¿Vale? Esto es una Que he querido Coger este pequeño Dato Para que lo supierais Porque realmente No nos van a seguir Los Pokémon Sino que realmente Son Pokémon Que hay interactivos Para que los divirtamos Por el camino ¿No? Pero realmente No nos van a seguir Es una cosa Que queríamos todos Pero bueno Al final Se han quedado En un pozo ¿No? Bueno Otra cosita interesante Es que parece ser Que no habrá No habrá gimnasios Y es que Pokémon Company Ha compartido Una screenshot O una captura De pantalla En español Del menú principal Del juego Mostrando que el contador De medallas Sigue sin aparecer Lo cual Esto confirma Que Pokémon Sol y Pokémon Bueno Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Seguirán usando El concepto De pruebas Y no habrá gimnasios En Alola Por supuesto Hay cambios En la interfaz En estos dos nuevos juegos Contarán con una interfaz Ligeramente diferente De Pokémon Sol y Pokémon Luna En las capturas Como estáis viendo arriba Pues se puede ver Un nuevo menú principal Sobre todo En el menú Regalo misterioso Y una nueva apariencia En la bolsa También por supuesto Tiene pinta De que va a regresar La zona de buceo ¿No? Como es la imagen Que os puse En el resumen De Nintendo Direct Hay una nueva zona De la playa Mostrada en este Nintendo Direct Y se pudo observar Por un segundo La Pokémon Tuna De Mountain Que por supuesto Ya está confirmada Que es una nueva Pokémon Tura Ya sabéis La cual no estaba presente Pokémon Sol Y Pokémon Luna Considerando Que ya hay una montura Para Surf Es posiblemente Que Maintain Sea usado Para bucear En el mar O quizás Para pasar Unos nuevos obstáculos En el agua Aunque por el momento Ya sabéis Que es una pequeña Especulación Y por el momento Esto es Lo que hemos Es lo que Para así decirlo Es lo que he encontrado En esos nuevos trailers Y bueno Seguro que habéis notado Algunos de los que Ya he mencionado Y bueno Si hay alguno Que se me haya podido pasar Porque es normal Que se me haya podido pasar Dejadme en los comentarios Y así abrimos Un poquito de debate Sobre qué es lo que pensáis Vosotros realmente De qué es lo que Nos van a querer Añadir más ¿No? En esta En esta Nueva Temporada Por así decirlo De Pokémon Ya sabéis Los cambios más importantes Eso Los dos nuevos legendarios La historia va a ser Muy parecida Los gráficos igual Lo más interesante Que más me ha gustado Son los Pokémon interactivos Eso me ha gustado Bastante Bueno ya sabéis Que no habrá gimnasios Unas nuevas mejoritas Y cosas de esas Bueno realmente Son las cosas Que a lo mejor No habéis visto vosotros En el trailer Pero bueno Me está yo un poquito Fijando Por si acaso Alguno no se había fijado Así que no me alargo Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Sobre Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Como he dicho Si habéis visto alguno Que yo no he visto Dejadme en los comentarios Así que nada más Seguid disfrutando Y divertiros de esta pedazo saga Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias!